Duélale a quien le duela Criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, forex y la bolsa de valores En criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa, solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital Además mientras aprendes tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú Mantente informado siguiendo las redes de criptomanía donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading Aprende con los expertos mientras ganas dinero operando junto a ellos y tomando sus señales de trading Criptomanía es tu club de educación, información y trading donde puedes consultar, aprender y opinar todo lo que desees En el mundo de criptoactivos y mercados de inversión Criptomanía, tu club especializado de educación y trading Sí señores, vive como quieras, siendo tu propio jefe Prosigamos Esta parte del programa es la que fundamentó el hecho de que cuando me pregunta siempre antes de que comencemos la entrevista a nuestro vicepresidente plenipotenciario De asuntos multifactoriales de redes sociales y plataformas digitales en el universo, que tal, que título, ¿no? Jimmy Durán, le dije, el programa de hoy se llama La Cachetada Ayer hablamos nosotros con el experto en seguridad global, ¿no? Joseph Umire y decía, miren, no se engañen mucho con el tema de las divisiones internas dentro de la dictadura venezolana Porque ha sido un libreto urdido una y otra vez para descolocar la lucha por liberar a Venezuela Ahora hay que desarticular ese entramado en toda la región, en todo el continente Bien, eso lo tomamos en cuenta Pero de que hay cachetadas, temores y manifestaciones de estas dos cosas Sobre la división interna en la dictadura venezolana, las hay Y aquí vamos justamente con la primera parte Recordemos nada más Lo volvemos a poner al estilo del programa de béisbol de Juan Benet Lo dicho sobre la asistencia de presuntos militantes del Partido Comunista de Venezuela En las celebraciones, celebrar Del día de la dignidad, ¿cómo le llaman ellos? Dignidad, el mundo al revés diría Galeano, ¿no? Escribió Galeano 4 de febrero De las bases del Partido Comunista de Venezuela A ver, vamos a recordar esto Adelante, dale play de una vez Escuchen ustedes a retaquito número 5 Y que jamás y nunca se le pondrá de rodillas al imperialismo norteamericano Y solo quiero hacer un punto nada más Y un comentario Nosotros el 4 de febrero Salimos a la calle y nos alzamos Y hoy, 31 años después Todavía estamos alzados Nosotros nos alzamos hace 31 años Con el comandante Chávez contra el imperialismo Hoy, 31 años después Seguimos alzados con el hermano presidente Nicolás Maduro Contra el mismo enemigo histórico de la patria El mismo enemigo histórico de los pueblos Y miren que estamos alzados Que yo voy a pedir un aplauso Con los compañeros que están aquí Que los veo En este frente Ahí están Las bases del Partido Comunista de Venezuela El histórico Partido Comunista de Venezuela Alzada contra las cúpulas Que hoy están al lado del imperialismo Bienvenido Stop Ahí tienen ustedes Las pancartas con el gallito Y hablo por aquí Dice Estamos tan alzados Estamos tan alzados Dice él Que ahí están las bases Alzadas contra las cúpulas Miren Aquí lo que les voy a leer Es que alguien alzó la mano Hizo así Y le pegó una cachetada No solamente a Diosdado Cabello Que es el vocero Se quedó como Como digamos Cantante de turno Porque perdió Toda su influencia En el estamento militar O por lo menos Casi toda Sino que además Le replicaron Desde la propia casa Estos secuestradores Secuestraron Acción Democrática Secuestraron Primero Justicia Secuestraron Bueno Todos los partidos Voluntad Popular Etcétera También quieren secuestrar Al Partido Comunista de Venezuela Entonces ellos Designan Quienes son los Los del PCB Y quienes no Vamos a ver en el diario Tal cual la respuesta La respuesta Cachetada Venga Diario tal cual A pantalla El Partido Comunista de Venezuela Rechazó que el oficialismo Busque mostrar Falso apoyo De ese partido Al gobierno Nerilay Andrade Del buro político Del PCB Denunció que el pasado 4 de febrero Se vieron personas Disfrazadas Oigan Disfrazadas En el acto del oficialismo Con los símbolos del partido A su juicio Eso forma parte De un ataque Al que el gobierno Se vio obligado a hacer Por no poder Quebrar A la organización política Desde adentro La integrante Del buro político Del Partido Comunista de Venezuela Nerilay Andrade Rechazó por parte De esa organización política Los supuestos intentos Por parte de la administración De Nicolás Maduro De querer mostrar Un falso apoyo Oigan Falso apoyo Ante la opinión pública De esa tolda Su política anti-obrera Y anti-popular Y además Como complemento De esto que llamo yo La recontracachetada ¿No? Me pregunto Porque había ubicado Más o menos la cosa En Rafael Ramírez Uno de los capos Que está en Italia Y ustedes saben El mismo que dijo Que le habían expoliado A los venezolanos Más de 700 mil millones De dólares También pensé Puede estarse refiriendo Nicolás Maduro Con esa amenaza De echarle encima A los matachines Militares Y policiales A por lo menos Rodrigo Cabeza Que fue ministro De finanzas De Hugo Chávez Y que está abiertamente Contra Nicolás Maduro Y promoviendo El cambio político En Venezuela Pero es que Ha cantado Desde México Este personaje Vamos a Alberto News Por favor Vamos a verlo De inmediato En pantalla Arias Cárdenas De nuevo Embajador chavista Arias Cárdenas Sobre la crisis Política, social Y económica De Venezuela Dijo Tengo el temor De que no podamos Encarrilar esto Ah, también ¿Cuál es la conspiración? Incluye también A Arias Cárdenas El embajador De Venezuela De México Francisco Arias Cárdenas Aseveró en Vladimir A la carta Que tenemos el reto De recuperar El efecto De las mayorías Nacionales El comandante Arias Uno de los líderes De la insurrección militar Del 4 de febrero Del 92 Habló sobre ese hecho Y manifestó Que el 4 de febrero Tenía una comunidad Preparada para el cambio Se refirió a los momentos En los cuales se hicieron Notar diferencias Con el comandante Hugo Chávez Pero actualmente Dice Deberíamos discutir Algunos patrones Quien hace el patrón De seguimiento Quien hace el patrón De seguimiento Al que está dando muestras De que se pasa De que se la pasa En Madrid O en Europa No puede ser Un solo individuo El que maneja ética Y moral Podría ser Una comisión ética Tenemos distorsiones Y debemos corregirlas Dijo él Pero para corregirlas Hay que reconocerlas Y atacarlas Nuestro reto Es recuperar El afecto De las mayorías Nacionales Con lo cual Está diciendo Arias Cárdenas Lo que es verdad Lo que todo el mundo sabe Que perdieron el afecto Perdieron popularidad Se sostendrán Por la amenaza Que supone El empleo De la fuerza armada Los grupos paramilitares Las narcoguerrillas Que también secuestran Desaparecen Y matan Y bueno Y aquel que se quiera sumar Desde altas posiciones Civiles o militares A las estructuras corruptas Vive bien Y el que no salga a la calle Que luego le generan Un bono de guerra Que no sirve para nada O luego termina Siendo amenazado Y perseguido Así es la cosa Embajadora Chavista Arias Cárdenas Sobre la crisis política Y social y económica De Venezuela Expresa el temor De que Dice él No podamos Encarrilar esto Es decir Está descarrilado El tren Se desbarrancó ¿Descubrió el agua tibia? No Pero de que es una cachetada Desde Sus propias huestes Es una cachetada Vamos a la pausa Al regreso Estaremos hablando Amigas y amigos Con nuestro invitado Iván Freitas Secretario General De Profesionales Y Técnicos De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Porque en Petróleos De Venezuela Vuelven los incendios Y no me refiero Solamente A los accidentes Laborales Y a las explosiones En las instalaciones Patios, refinerías Y cosas por el estilo Que ya es cosa Suficientemente grave Me refiero A los escandaletes Con la llegada Del nuevo presidente De PDV Zateyechea Que apuntan A nuevos casos De corrupción Por los cuales Se abren Nuevas investigaciones Incluso Con el tema De los Buques Cargados De productos De Venezuela Violando Las sanciones Trasegados Para violarse Las sanciones Y de lo cual La plata No llegó O llegó Incompleta Es decir Fue a parar Algunos bolsillos De esto y mucho más Hablaremos Con nuestro invitado Iván Freites Al regreso de la pausa No se muevan de ahí Duélale A quien Duélale A quien duela El servicio Es de primera Eso te lo digo yo Te sientes En Venezuela Gente profesional Aquí te van a ayudar Se formó la gozalera En la ceiba gana En la ceiba ahorra En la ceiba ¡Direcho! ¡Ajá! ¡Halla es la gozal! Todos quieren ir a la ceiba Con esa atención especial La gente va a disfrutar Porque consigue de todo Te invito para que vengan Yo sé que te va a gustar Le das cariño a tu carro Y a ti Un ahorro familiar En la ceiba gana En la ceiba ahorra En la ceiba ¡Direcho! ¡Ajá! ¡Ajá la gozal!